Evangelio de hoy, lunes 19 de diciembre. Evangelio de hoy, lunes 19 de diciembre. Para anunciarles cómo Isabel, aunque mayor, aunque estéril, iba a ser también la madre de un hijo, la de Juan el Bautista. Y se va narrando toda esa historia de cómo la voluntad de Dios se va haciendo presente en nuestra vida. Y se va haciendo presente, aunque muchas veces dudemos de ella, de esa palabra que Dios nos da, como dudó en su momento Zacarías. Pero se va haciendo presente, se va haciendo real y se va haciendo el camino que nosotros tenemos que ir llevando hacia la salvación. Por eso hoy el Señor también nos habla a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos da una palabra y nos da una misión. Nos ofrece un camino de salvación. Aceptémoslo, acojámoslo y vivámoslo para preparar el nacimiento del Hijo de Dios. Buen día en el Señor.